Fox miente otra vez. Se atribuye programa de pensiones a adultos mayores y AMLO lo desmiente. No te engañes, fue mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores, 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales. Es una reverenda mentira. El presidente Fox no está exacto. Eso que dice es mentira. Es falso. Cuando nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores aquí en la ciudad, él se opuso. Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. Nunca han estado a favor de la pensión a los adultos mayores. La pensión para adultos mayores no tiene viabilidad. Pero más claro, y ahora, este cara dura, ya quieren decir, fuimos nosotros. Pero imagínense, Fox, diciendo eso. Que me consta, me dejo de llamar Andrés Manuel, si no es cierto, que él se opuso.